Buenas tardes, el día de hoy vamos a elaborar un terrario en una copa. Para dar un poco de colorido y de alegría a este terrario, lo primero que vamos a utilizar es una arena de decoración de color amarillo o amarillo mostazo. Voy a poner una pequeña cantidad que le dé a mi copa color. Encima de esta arena de color voy a colocar piedra volcánica roja. Hay piedra volcánica gris. No se recomienda la piedra blanca, que es piedra caliza, porque con el tiempo va creando una pequeña lama verde y contribuye a que le pueda dar a nuestra planta hongos y se da en nuestro trabajo. Entonces, colocaré encima de la arenita un poco de piedra volcánica. Tratemos de seleccionar la más pequeñita, porque el recipiente que estamos usando es pequeño para que se vea armónico. Ahora, con una pequeña tela quirúrgica, vamos a hacer un círculo. Esto, para que no se mezclen mucho los, no se mezclen lo que estamos utilizando, los productos que estamos utilizando y se vean las capas un poquito más definidas. Esta piedrita está muy grande, la reemplazamos por algo más pequeño, que encaje. Este es el cuidado inicial que se debe tener. Que es permeable, estamos más o menos, tamaño de la copa, y vamos a hacer un círculo. Que vamos a colocar... Que vamos a colocar en la copa, para tratar de separar nuevamente las capas. Esto también lo... Existen telas especiales para jardinería, pero... Un pedacito de tela quirúrgica nos queda muy bien. Vamos cortando, 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 hasta que logremos que el círculo sea lo más exacto posible. Vamos a colocar nuestra tela quirúrgica. Y vamos a colocar una delgada capa de... Esto es coco. Esto es como... La cáscara del coco, ya seco. Así, hacia alrededor de la copa, vamos a tratar de que a lo que... A lo que se comprima con el peso de la arena, se logre cubrir... El azul de la tela quirúrgica. En realidad, esto yo lo utilizo con el fin de lograr cubrir... Eh... La tela quirúrgica. Entonces, si ustedes ven, este producto lo estoy utilizando... Solamente... Eh... En el... En el puro bordo... De la copa. No necesito colocarlo en el centro. Porque lo que voy a sembrar son cactus y suculentas. Y esto es algo muy apropiado para... En este momento voy a tratar de... Colocar una muy pequeña cantidad de carbón. Carbón común y corriente que yo he tomado y he triturado. Esto nos va a ayudar a que el terrario no tome mal olor. Por... Por lo que es algo que va a mantener húmedo. Lo coloque en el centro. Eh... Ahora... Voy a agregar el sustrato tierra. Que es una combinación de... De buena tierra. Tierra abonada muy buena. Con... Eh... Piedra pomes. Eh... Y un poquito de... De... Sustrato... Orgánico. He hecho una mezcla. Y... Esta... Va a ser... Eh... La tierra... Donde yo... Voy a sembrar los cactus y las suculentas. Vamos a ir... Eh... Teniendo... Mucha precaución... De que quede bien cubierta... La... Eh... Tela... Quirúrgica azul que colocamos. Vamos rellenando poco a poco. Y vamos... Con un lápiz... Con un... Con un palito muy finito. Vamos acomodando... Acomodando... Para que... Esto nos permita ver... Las capas. Ya... Estamos listos con nuestro sustrato. Tierra para sembrar los cactus. Hemos... Hemos... Decidido... Sembrar un cactus. Este cactus no tiene raíz. Pero lo que vamos... Es que vamos a utilizar un enraizador. Un buen enraizador. Lo colocas... Eh... Una pequeña cantidad... Para no contaminar el resto del producto. Ya que es un producto... De... Un poco... Larga duración. En este caso ya... El cactus estaba... Eh... Ya se había secado... El sitio donde se... Se quebró. Le voy a untar un poquito de... Enraizador. Y lo voy a colocar... Dentro... Y vamos probando... Qué tanta... Tierra... Debemos continuar... Ocupando... O no... O no... Uó... Y... ¿Qué tanto... Vamos... Y... Vamos... abrimos un pequeño espacio, para esto como no existen herramientas tan pequeñitas, he tomado cucharas y cosas de la casa que nos ayudan, de la cocina que nos ayudan, esto es una palita para colocar mantequilla, perfecta porque tiene el tamaño perfecto, ideal, sembramos el otro, a otra plantita, vamos a colocarle aquí una pequeña cinta, como para dar una combinación de tonos, estas plantitas son bastante verdes, entonces vamos a tomar esta pequeña suculenta que tenemos aquí y vamos a tomar esta pequeña suculenta para complementar nuestro jardín, y la vamos a colocar aquí, vamos a bajar nuestra tierrita, mirar si le falta, algunas veces a estos jardines se les colocan piedrita de colores encima, todo va a depender de lo que nosotros queremos lograr, en este caso la copa es pequeña, entonces no le voy a colocar, la voy a dejar así, para rociar estos jardines se puede hacer con aspersores o cuando tú no quieres que el cristal se ensucie, tú puedes tomar una jeringa y con la jeringa le vas a ir colocando el agua, así puede ser el rociado semanal o que tú le realices a tus plantas, para tratar de mantener los cristales lo más limpio posible, hoy vamos a dejar bastante empapado nuestro nuestra tierra, ya que cuando lo empezamos a trabajar estaba un poco seco, colocamos un poco de agua, en una tacita para que sea más rápido, a mi me gusta, acostumbro siempre para mis plantas, dejar el agua reposar, la coloco en un recipiente tapado, y espero que se decante los químicos propios del agua, y con agua ya decantada es que yo roceo todos mis jardines y plantas, cuando termino de rociar, vuelvo a llenar todos los recipientes, para que la próxima vez que los vaya a rociar, el agua ya haya eliminado el cloro y todo lo que el agua trae, bueno me encantó, espero que les guste, que ustedes también practiquen y saquen sus propias creaciones y nos veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!